No, pues ni idea. Sí debe ser caro, ¿no? El proceso. A ver, ahora. Lo han hecho varios famosos, mira, por ejemplo, lo ha hecho Adal Ramones. Ajá. O sea, Adal Ramones, bueno, Adal Ramones yo digo que se ha hecho todo. O sea, que si el voto. Bueno, pero a ver, a ver, a ver, es que nos perdimos. Va a dejar de fumar. Sí. Porque se va a poner pelo y es un impedimento. Sí, supongo que sí. Pues eso, eso dijo, el médico de lo del cabello le dijo deje de fumar. O sea, por cada fumada que le es al cigarro, allá van tres pelos. Ándale, yo creo que sí, hay que tener cuidado. Yo cuando fumaba tenía un greñero y nunca se me cayó nada. Sí, pues estabas muy chavo, muy chavo, o sea, dejaste de fumar a los treinta y tantos. Pero él tiene veintisiete. Ay, ahora entiendo, fíjate que yo tengo un tío que se quedó pelón, pelón. Por fumar. Pelón, y y fuma mucho. Ok. Con razón. O sea, el humo se va al pelo debilita. Ay Dios. Mira, Adal Ramones también le entró al. A ver, Adal se injertó cabello, así quedó este ya con su cabellito, ¿no? Luego también César Ébora. Sí. Él lo confesó, él dijo que se había injertado cabello. No, lo que pasa es que a César Ébora hizo toda una campaña con los que le injertaron el cabello. Ajá. Fue pagado. Cuando llegó a los cuarentas, ¿no? Cuando llegó a los cuarentas. Mira, ahí cuando andaba el sacerdote en el privilegio de amar, ya se le notaban entraditas. Entraditas, como que algo, algo iba a pasar, algo iba a suceder. Tenemos a Corazoncita Full. Mira. Corazoncita Full. Hola, Corazoncita, ¿cómo andas? Eh, aquí está, dice, producer, yo, yo ya te había recomendado el ingeniero Canta la Piedra. Ok. Y pensaste que andaba en ácidos. No, ¿cómo crees? Aquí otra parte de la, entonces, eh, lado oscuro, me encanta. Pues creo que fue cuando lo empecé a ver, ¿o no? ¿Cuándo me lo recomendaste? Pensaste que andaba en ácidos. Que yo andaba, que yo andaba. Oye, y luego, pero el más notorio definitivamente fue Juan José Origel. Pepillo Origel, cuando se injertó cabello, miren, ahí lo estamos viendo en pantalla, cuando ya en la oreja, este, oye, ¿no se le habrá caído por tanto pleito con flor en aquel momento? ¿Eh? Que si no se le habrá caído porque por tanto pleito con flor. No, desde que empezó ventaneando ya llegó. Ay, sí, es cierto, ¿verdad? Desde ventaneando.